Yaguita es mi vida. Después de esto, Pepe dejará de ser un problema. ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Matrimonio! ¡Adaida! Guarda el recibo. ¡Ay, llama! ¡A ver si quisiera que alguien viviera y me sacara de este infierno! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Nunca volverás a ver a Trememunas! ¿Cómo es tu mierda? ...a los alienígenas. Solo alguien con cerebro de pájaro podrá colarse en esa nave. ¿Pero dónde encontrar a tal idiota? Jefa, llévenme a mi nave. Siete, seis, cinco, cinco, cinco. ¡Adiós! 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 La gente hace 10 años. Ten... ¿Qué es lo que te pregunta? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Has hecho un experimento? ¿Qué si... ...dónde te pones algo que podría afectar un individuo en este train? No entiendo. Si alguien en este train no belong. Allí tienes que hacer es encontrarlos. ¿No tienes hasta el siguiente stop a decidir? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona eres? I'm not going to do this. She's trying to set me up. No one forced you to take them. It's London. It's wonderful. Aunt Lucy always dreamed of coming to London. If she saw this, it would be like she were finally here. Aunt Lucy! Oh, Paddington. This is perfect. I've had a brilliant idea. I'm going to get a job. Are you quite sure you're ready for the workplace, Paddington? It's Phoenix Buchanan. Dad's celebrity client. I suppose you know who I am. Oh, yes. You're a very famous actor. VIP celebrity. Or used to be. Now you do dog... Freeze! Hold it right there. But I'm not the thief. Mysterious things have been happening all over town. We're rich again. I may look like a hardened criminal, but I'm innocent. This is breaking your head to it. I haven't broken anything. Where do you think you're going, Bear? Paddington wouldn't hesitate if any of us needed help. He looks for the good in all of us. He looks for the good in all of us. It's all... He's lost everything that we were trying to medicare for the foi. He's lost all... Oh! Oh... Oh! 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 Aah! Aah! 球 практически neither alle on earth! And he's not been alone! Eh? Um... Fuck! Who's going on? There's all... Why are you really enjoying the world, Esto es diferente, pero la casa hermosa Es mi familia Si podemos encontrar lo que es Podemos evitar esta cruz Para terminar este mal Necesito más profundo Esto es más profundo Esto es más profundo Llees, hay alguien en frente de ti No veo nada Cuidado Te vas a tocar Te vas a tocar Te vas a tocar